Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pain and Draw Kids. El día de hoy dibujaremos a Mario Bros. y a la princesa Pichels. Así que comencemos dibujando a Mario. Lo primero que haremos serán sus orejas. Dibujaremos a nuestros personajes con este plumón negro, amiguitos. Después haremos su cabeza. Nos está quedando súper lindo. Ahora, amiguitos, comenzaremos haciendo su gorro. Acá tiene una M de Mario. Terminaremos haciendo la parte de arriba de su gorro. Ahora su nariz y su bigote, amiguitos. Sus ojitos, recuerden ser muy cuidadosos para no pasarse de las líneas. Nuestro Mario nos está quedando hermoso, amiguitos. Le haremos sus cejitas. Ahora le haremos su ropita. Un hermoso overol. Estoy emocionada ya por pintar su overol de Mario. Y tiene dos botoncitos. Listo, amiguitos. Terminamos de dibujar nuestro Mario. Ahora, nuestra princesa Pichels. Bien, amiguitos. Lo primero que dibujaremos será su vestido. Su hermoso vestido. Le haremos estos bobos tan bellos que tiene su vestido. Esta parte del cuello del vestido. Su hermosa perla que está en el centro de su vestido. Ahora haremos sus orejitas, sus aretes, su cabello y su carita, amiguitos. Continuamos terminando la orejita. Y ahora le haremos su cabello. Su boquita, su nariz y sus ojos, amiguitos. Tiene unas hermosas pestañas nuestra princesa Pichels. Haremos el otro ojo. Igual, amiguitos, con esas bellas pestañas. Terminamos haciendo sus cejas. Y ahora haremos por último su corona. Haremos sus gemas de la corona. Y terminamos con sus piquitos. Muy bien, amiguitos. Terminamos de hacer nuestros personajes. Nuestro Mario y nuestra princesa Pichels. Nos quedaron hermosos, amiguitos. Ahora los pintaremos. Comenzaremos pintando la piel de Mario. Comenzaremos pintando su nariz. Está quedando muy lindo nuestro Mario. ¿Dónde estará su hermano Luigi? Continuaremos pintando la parte de su frente, amiguitos. Recuerden tener mucho cuidado de no salirse de los bordes. Me encantan mucho los juegos de Mario Bros. Y también ya me vi la película, amiguitos. ¿Ustedes ya la vieron? Continuamos pintando su barbilla. Y por último, la parte de su mejilla, amiguitos. Ahora pintaremos sus orejitas. Bien, amiguitos. Ahora pintaremos su bigote. Su bigote será de este hermoso color marrón. No puedo esperar ya por ver a nuestro Mario terminado. Le pintaremos el otro extremo del bigotito, amiguitos. Con este mismo color, también pintamos sus cejas. Y ya, la última. Ahora pintamos sus patillas, amiguitos. Este será de otro color marrón. Bien, amiguitos. Continuamos con el color de sus ojos. Mario tiene unos hermosos ojos celestes. Ahora pintaremos la M de su gorro. La M de Mario Bros. De este mismo color rojo, pintaremos todo su sombrero, amiguitos. Nos va a quedar muy bello. El color rojo es muy hermoso. El color rojo me hace acordar a las rosas, amiguitos. Es un color muy lindo y muy vibrante. ¿A ustedes les gusta el color rojo? Bien, amiguitos, pintamos aquí y terminamos con su gorrito. Ahora pintaremos su verol. Su camisa también será de este hermoso color rojo, amiguitos. Pintaremos sus botones, que serán de este hermoso color amarillo. Así como el sol. Y podemos irnos a verol, que será de este hermoso color azul. Pintamos sus tirantes. Ahora la parte del centro. Y por último, su último tirante, amiguitos. Y listo, amiguitos. Ahora pintaremos a Pichels. Comenzaremos pintando su rostro y cuello. Pichels es una princesa muy bella. Recuerden, amiguitos, no pasarse de los bordes. Estamos ya por acabar. Por último, sus orejitas, amiguitos. Bien, amiguitos, terminamos. Ahora pintaremos su cabello. Pichels tiene un cabello amarillo muy hermoso. Así que lo pintaremos de ese color. Hermoso el cabello de Pichels, amiguitos. Este color amarillo está demasiado bello. Parece el color de los patitos. Pintaremos sus patillitas, amiguitos. Y continuamos pintando el cabello. Ya nos falta muy poco para terminar con el cabello, amiguitos. Con mucho cuidado sin salirnos de los bordes. Pintamos esta patilla también. Y ahora, por último, esta puntita de su cabello, amiguitos. Y listo. Ya terminamos de pintar el cabello. Ahora pintaremos sus ojos, que serán de este color celeste tan bella. De este mismo color, pintaremos los aretes de Pichels, amiguitos. ¡Hermosos aretes! Pintaremos la gema que tiene en su vestido y también las gemas de su corona. Continuamos pintando la corona de este otro color amarillo. Es un amarillo muy fuerte, amiguitos. ¡Como el color del sol! De este mismo color amarillo, pintaremos los bordes de la gema. Y la última gema de su corona la pintaremos de color rojo. Su boca la pintaremos de rosado. Y también, pintaremos su vestido de este mismo color. ¡Wow! Este rosado está muy hermoso. El rosado es uno de mis colores favoritos, amiguitos. Es muy bello. Y ahora pintaremos los bobos de su vestido de este color. Y ahora pintaremos de este otro color rosado todo su vestido. De este Pichels está quedando hermosa. ¡Adoro ese color! Su vestido está quedando muy bello, amiguitos. Pintaremos también el pollito del vestido de este mismo color. Y, amiguitos, terminamos. ¡Qué hermoso nos quedó nuestro Mario y nuestra Pichels! Espero que este video les haya gustado. No se olviden de suscribirse y darle like. ¡Hasta la próxima, amiguitos!